Hola a todos, voy a abrir mi cajita que me llegó hoy de BoxyCharm. Esta es la de luz. Vamos a abrirla, no la he abierto. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. No sé qué traerá. Estoy ansiosa por abrirla. Porque todos los meses hay una sorpresa en esta cajita. Vamos a abrirla. ¿Qué hay? Uy, qué supera está dentro. Bien. Yo quiero abrirla. Yo no quiero verla. Voy a ver qué es lo que tiene. El papelito donde viene la descripción de todo lo que viene. Ese es el papelito. Todo ahí. Vamos a quitar. Ay, tú, mis. Miren. Trae un... Es un lápiz. No sé para qué servirá. O para qué es. Miren, tengo mi... Con la que me corto las uñas. Porque no puedo abrir nada con mis uñas. Ok. Miren. Uy, 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 uy. Es un delineado... Perdón, un labial. Uy, está nice. Y aquí hay un lápiz. Tenemos una... Ah, hidratante. Es una hidratante. Ah, tenemos un... Este es un hidrógeno bióptico. Miren. No es el tamaño de un zampo, sino que es el tamaño regular. Ah, miren. Tenemos esa. Vamos a ponerla en su cajita para seguir mostrando. Ahí está esa. Uy, 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 miren. Es un juego de brochas de moda estudio de ocho piezas. Hoy venía sorprendente en la cajita. Uy, miren. Qué belleza esto. Esto está chulo. Ok, va para su cajita. Para su cajita tenemos... Hay más. Miren, hay más. Oh, oh. Miren. Este es un suero de piña. Está nice. Un suero. Vamos a ver. Qué tenemos aquí. Aquí tenemos una... una sombra de ojos. Miren. Vamos a abrirla. Miren qué colores más hermosos. Es una. Aquí hay otra. Esta es de Taur. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Uy, qué bonito está esto. Uy, qué bonito está esto. Están chulos. Esto le viene a cada quien dependiendo lo que escogió en su cajita del mes. Y esta es la del mes de septiembre. El mes de septiembre. El mes de septiembre. Vamos a ver. Es una. Una. Dos. Me traigo en la cajita. Me sucedió un accidente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho productos en la caja de BoxyChamp de septiembre. Así es que te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.